La Municipalidad Provincial de Talara, en coordinación con el Ministerio de Salud, continúa con la vacunación para el grupo etario de 12 a 17 años de edad. También en el Centro de Salud Carlos Humberto Vivanco, se continuará aplicando la segunda dosis de la vacuna a aquellos que les corresponda recibirla, conforme lo precisa su carnet de vacunación. Como ustedes verán, pues están en forma ordenada, sin aglomeraciones, hay poca gente. Hemos adoptado otro tipo de estrategia, como lo manifesté ya en algún medio. El proceso de vacunación va a continuar en forma diaria, de 8 a 4. Como tú verás, mira, las adolescentes ya han sido vacunadas, esperan su tiempo reglamentario. Bueno, aquí tenemos todas las condiciones, como son ambulancia, el cuerpo médico, emergencia, las mismas enfermeras. Entonces, tenemos toda la facilidad para actuar en cualquier circunstancia que se pueda presentar aquí en el establecimiento. También se están colocando las segundas dosis, como tú muy bien lo has dicho, tanto de Sinofar, AstraZeneca y de Pfizer, a lo que les corresponda. Y anunciarle pues a la población que es muy probable que el fin de semana estemos cubriendo a todos los rezagados mayores de 18 años, que por diversas circunstancias no se colocaron la vacuna en su debido momento. Entonces, eso para nosotros va a ser un buen logro, porque hay mucha gente que no se ha colocado la vacuna. E invitar a todos aquellos pobladores que les toca la segunda dosis, a que vengan a completar su esquema. Al completar su esquema, la protección alcanza a niveles del 90%, con una sola dosis solamente los cubre un 30%. Y eso es muy importante para la efectividad contra esta temible pandemia COVID-19. Tenemos un avance de más del 76%. Hemos sido reconocidos a nivel de la Dirección Regional de Salud, que estamos alcanzando los más altos niveles de las ocho provincias de Piura. Entonces, la gente que tenga calma, la gente que no se deje llevar por las laburías, aquí se está demostrando esto con el trabajo que tú ves, en forma ordenada, con la atención como debe ser. El personal está comprometido aquí a realizar esta tarea, vienen en forma diaria, se toman lógicamente su hora del almuerzo, que en esta oportunidad ya no los hemos podido gestionar. Invitamos a aquellos que quieran participar, a colaborar, para que estos procesos se mantenga y acortemos tiempo, que eso es lo ideal, que acortemos tiempo para que sean vacunados mayor cantidad de pobladores de este grupo etario tan grueso que tenemos aquí en la provincia de Talara. Estamos aplicando vacuna de influenza, tenemos grandes cantidades de vacuna de influenza. Recibimos una donación que ya hemos aplicado en su mayoría, pero a la vez el Ministerio de Salud también nos envió otro gran grueso de vacunas de influenza que tenemos para disponer y poder seguir vacunando a toda la población de Talara. La vacunación avanza en la región Piura, ante la inminente llegada de una tercera ola de la pandemia de la COVID-19. Muy bien.